El verbo hacer, to do, to make, hacer, y como siempre vamos a empezar con el indicativo presente. Yo siempre hago lo que es necesario. Tú haces lo necesario. Él, ella o usted hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. Y ellos, ellas o ustedes hacen. El gerundio, the present participle, I am doing, I am making, es yo estoy haciendo. Tú estás haciendo. Él está haciendo algo. He is doing something. He is making something at the moment. Él está haciendo algo. And so on. Estar haciendo. Y ahora vamos al pasado con el indicativo pretérito perfecto simple. The simple past. I did. I made. Yo hice. I did this. Yo hice esto. Tú hiciste. Él, ella o usted hizo. Y cuidado que esto es con la Z. Él, ella o usted hizo lo necesario ayer. Nosotros hicimos. Vosotros hicisteis. Y ellos, ellas o ustedes hicieron. I did what was necessary. I did what was necessary. Yo hice lo necesario. Tú hiciste. Él hizo. Nosotros hicimos. Nosotros hicimos. Vosotros hicisteis. Y ellos, ellas o ustedes hicieron. And as always, remember, el pretérito is used to express actions or events that took place in the past, of course. But they're also viewed as completed. These things are done. And they were instantaneous. Muy bien, chavales. Ahora vamos a continuar con nuestro indicativo pretérito perfecto compuesto, también conocido como el ante-presente. I have done. I have made. Yo he hecho. Tú has hecho. Él, ella o usted ha hecho. He has done something right. Él ha hecho algo. ¿Verdad? Nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho. We have done. Vosotros habéis hecho. Y ellos, ellas o ustedes han hecho. Y como siempre la H nunca se pronuncia. Estás ahí para hacerse el show y ya está, chavales. Bueno, esto era el pretérito perfecto compuesto. Y ahora es tiempo de ir al futuro con el indicativo futuro simple. I will do. I will make. Yo haré. Tú harás. Él, ella o usted hará. Nosotros haremos. Vosotros haréis. Y ellos, ellas o ustedes harán. Todo lo necesario. Y ahora es tiempo de volver al pasado con nuestro indicativo pretérito imperfecto. También conocido como el copretérito. And this version of the past is used to express actions or states that were viewed as ongoing in the past. Let's say things you used to do in the past. Things that were repeated with an habit. Characteristics, mental or physical states, someone's age. Actions that do not have a definite end or are not yet completed. So, I used to do or are used to make. Yo hacía. Tú hacías. Él, ella o usted hacía. Nosotros hacíamos. Vosotros hacíamos. Vosotros hacíais. Y ellos, ellas o ustedes hacían. I used to make a cake every Monday. Yo hacía una tarta cada lunes. Tú hacías. Él hacía. Nosotros hacíamos. Vosotros hacíamos. Y ellos, ellas o ustedes hacían. Y chavales, cuidado con el acento en la i que lo lleva siempre. Venga, muy bien. Y ahora es tiempo para el indicativo condicional. Simple. O también conocido como el pospretérito. I would do. I would make. Yo haría. I would do this. Yeah. Yo haría esto. Sí, señor. Tú harías. Él haría. Él haría. Él haría todo lo necesario para el viaje. He would do anything that is necessary for our trip. We would do. Nosotros haríamos. You guys would do. Vosotros haríais. Venga, chavales. Una vez más, el indicativo condicional simple. Venga, chavales. Una vez más, el indicativo condicional simple. I would do. Yo haría. You would do. Tú harías. Él, ella o usted haría. Nosotros haríamos. Vosotros haríais. Y ellos, ellas o ustedes harían. Y acabaremos el verbo de hoy con el indicativo pretérito pluscuamperfecto. También conocido como el antecopretérito. I had done. I had made. Yo había hecho. Tú habías hecho. Él, ella o usted había hecho. Muy fácil, tío. Nosotros habíamos hecho. Vosotros habíais hecho. Y ellos, ellas o ustedes habían hecho. I had done what was necessary. Yo había hecho lo que era necesario. Tú también lo habías hecho. Eres un héroe. Él había hecho. Nosotros habíamos hecho. Vosotros habíais hecho. Y ellos, ellas o ustedes habían hecho. Hay el verbo traer. To bring. To carry or to have on yourself. Traer. Y antes de todo, vamos a ver un par de frases con este verbito. Vamos. Empezamos con... What brings you here? ¿Qué te trae? Por aquí. What brings you around here, man? ¿Qué te trae? Por aquí. Hombre. Every Monday, we bring sandwiches. To the school. Cada lunes, traemos bocadillos. Al colegio. El primer día de la semana. Cada lunes, traemos bocadillos. Al colegio. Right now, I'm bringing the dog to the vet. Ahora mismo estoy trayendo el perro al veterinario. Ahora mismo lo estoy trayendo al perrito este al veterinario. The girls brought the tickets. El pasadito. Las chicas trajeron los tickets. Ellas los trajeron. ¿Has traído el dinero? Oye, Manolo, que hay que pagar la cuenta del restaurante. ¿Has traído el dinero? I brought you a coffee with milk. Te he traído un café con leche. Oye, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira. Te he traído un café con leche. What are you carrying in that heavy bag? ¿Qué traes en esa bolsa tan pesada? A ver, tío, ¿pero qué traes? ¿Qué traes en esa bolsa tan pesada? Venga, cuatro frases más de ejemplitos y empezamos a conjugar este verbito. Oye, hay que irse al aeropuerto, pero ya, ya, ¿eh? Trajiste las maletas. Traigo patatas frescas. Patatas frescas traigo yo. Por favor, ¿me podría traer un tenedor? Necesito un tenedor. Por favor, ¿me lo podría traer? I'm going to bring them. Yo los voy a traer. For something in the plural, of course. Yo los voy a traer. Y esto eran un par de frases con este verbito. Ahora, chavales, a conjugarlo. Vamos. Y, como siempre, faltaría más. Empezamos con el indicativo presente. I bring. I carry. Yo traigo. Yo traigo tres tomates. Tú traes. Tú traes. Él, ella o usted trae. Trae. Nosotros traemos. Vosotros traéis. Y ellos, ellas o ustedes traen. Yo traigo. Tú traes. Él trae. Nosotros traemos. Vosotros traeis. Y ellos o ellas traen. Y el gerundio. The present part is the boat. I am bringing. I am doing it right now. Estoy trayendo. Like we said. Estoy trayendo el perrito al veterinario. Tú estás trayendo. Él está trayendo. Mira qué fácil, tío. Nosotros estamos trayendo el perrito al veterinario. Vosotros estáis trayendo al perrito. Si este perrito tiene muchos amigos. Y ellos, ellas o ustedes, caballeros, están trayendo. Y esto eran el indicativo presente y el gerundio. Ahora vamos a continuar con el indicativo pretérito perfecto simple. The simple past I brought. Yo traje. Tú trajiste. Él, ella o usted trajo. Nosotros trajimos. Vosotros trajisteis. Y ellos, ellas o ustedes, trajeron. Yo traje la pelota al partido. Tú trajiste cuatro tomates. Dale con los tomates. Pero tú los trajiste. Él trajo. Nosotros trajimos. Vosotros trajisteis. Y ellos, ellas o ustedes, trajeron. Y ahora vamos a continuar con el indicativo pretérito perfecto compuesto. También conocido como el antepresente. I have brought. I have carried. Yo he traído. Tú has traído. Él, ella o usted ha traído. Y cuidado que esto siempre lleva el acento S en la I. Cuidado. Nosotros hemos traído. Nosotros hemos traído. Vosotros habéis traído. Y ellos, ellas o ustedes, han traído. Muy fácil. Yo he traído. Y ahora, chavales, we're going McFly to the future. Con el indicativo futuro simple. Con el indicativo futuro simple. Yo traeré. I will bring. Yo traeré. You will bring. Tú traerás. Él, ella o usted traerá. Él, ella o usted traerá. Nosotros traeremos. Vosotros traeréis. Vosotros traeréis. Y ellos, ellas o ustedes traerán. Yo traeré los tomates de los huevos. Tú traerás. Él traerá. Nosotros traeremos. Vosotros traeréis. Y ellos traerán. Ay Dios, esto parece la traviata. Cuidado alert. It's time for el indicativo pretérito imperfecto. I brought, I used to bring. Yo traía. You used to bring. Tú, tú, que eres Julio Iglesias, ¿o qué? Tú traías. Él, ella o usted traía. Nosotros traíamos. Vosotros traíais. Y ellos, ellas o ustedes traían. En los viejos tiempos. Cuando era, yo qué sé. Tiempo de la merienda, yo traía la paella. Tú, amigo, tú traías las bebidas. You used to bring the drinks. Él traía el perro al veterinario. Es que ese perro tenía un montón de visitas con el veterinario este, tío. Pero él lo traía. Nosotros traíamos el coche para volver a casa, ¿no? Nosotros lo traíamos. Vosotros traíais la música, digamos, ¿no? Estos vagos. Vosotros traíais. Vosotros traíais. You guys used to bring. And they used to bring cookies. Ellos traían las galletitas. Venga, yo traía. Tú traías. Él traía. Nosotros traíamos. Vosotros traíais. Y ellos traían. Y ahora, cuidado, que esto se va a parecer mucho, pero no lo es. Vamos a acabar hoy con el indicativo condicional simple. También conocido como el pospretérito. A lo mejor yo lo traería. Lo traería. You would bring. Tú traerías. Él, ella o usted traería. Nosotros traeríamos. Vosotros traeríais. Y ellos, ellas o ustedes traerían. I would bring the little doggy. Yo traería. El perrito. Tú traerías. Él traería. Nosotros traeríamos. Vosotros traeríais. Y ellos, ellas o ustedes traerían. Bueno, espero que os haya traído algo bueno. Empezamos a conjugar el verbo ser. Y como siempre, empezamos con el indicativo presente. I am. Yo soy. You are. Tú eres. Él, ella o usted es. Y ellos, ellas o ustedes son. Yo soy astronauta. Tú eres alto. Él es mi amigo. Nosotros somos hermanos. Vosotros sois unos tíos chulos. Y ellos, ellas o ustedes son amables. Venga, yo soy, tú eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, y ellos son. Continuamos con el indicativo pretérito perfecto compuesto, también conocido como el antepresente. I have been. Yo he sido. Tú has sido. Él ha sido. Nosotros hemos sido. You guys have been. Vosotros habéis sido. Ellos, ellas o ustedes han sido. I have been an astronaut in the past. Yo he sido astronauta en el pasado. Tú también, ¿no? Tú has sido. Él, ella o usted ha sido jardinero. Gardener. Yeah, using, you know, professions over here. Nosotros hemos sido. We have been. Vosotros habéis sido. Y ellos, ellas o ustedes han sido. Muy bien. Y ahora continuamos con el indicativo pretérito perfecto simple. Y aquí, cuidado que esto se hace muy irregular. Yo fui estudiante. I was a student in the past. Tú fuiste. Tú fuiste. Él, ella o usted fue. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Y ellos, ellas o ustedes fueron. Esto hay que tener mucho cuidado. De nuevo. Let's say. We were a camarero. A waiter. Yo fui camarero en el verano del 2002. Yo fui camarero. Tú fuisteis. Tú fuisteis. Él, ella o usted fue. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Y ellos, ellas o ustedes fueron. Y continuamos el menú del día con el indicativo condicional simple. También conocido como el pospretérito. I would be. Yo sería. Tú serías. Él, ella o usted sería. Nosotros seríamos. Vosotros seríais. Y ellos, ellas o ustedes serían. Also pay attention to the accent there. Cuidado. Bueno. I would be. Yo sería. Tú serías. Él sería. Nosotros seríamos. Vosotros seríais. Y ellos, ellas o ustedes serían. Si yo hubiese nacido en California, yo sería americano. Si tú hubieses nacido en París, tú serías francés. Si él hubiese nacido en Londres, él sería inglés. Si nosotros hubiésemos nacido en Extremadura, algo por así, seríamos españoles. Si vosotros hubieseis nacido en, yo qué sé, el Polo Norte, vosotros seríais polonorteanos o algo así. Y si ellos, ellas o ustedes hubiesen nacido en, yo qué sé, Estambul, ellos serían turcos. ¿Vale? Yo sería. Tú serías. Él sería. Nosotros seríamos. Vosotros seríais. Y ellos, ellas o ustedes serían. Y ahora, atención, chavales, porque continuamos con el indicativo pretérito imperfecto, también conocido como el copretérito. So, I used to be. Literally, I was being or something, pero bueno. I used to be. Yo era. You used to be. Tú eras. Él, ella o usted era. Nosotros éramos. Vosotros erais. Y ellos, ellas o ustedes eran. Yo era muy pequeño cuando veía al He-Man y el MacGyver. Yo era aún muy pequeño. Tú eras. Él era. Nosotros éramos. Vosotros, vosotros erais. Y ellos, ellas o ustedes eran. Una vez más, chavales. Yo era. Tú eras. Él, ella o usted era. Nosotros éramos. Vosotros erais. Y ellos, ellas o ustedes eran. Muy pequeñitos. Y ahora, cuidado, chavales, porque continuamos con el indicativo futuro simple. I will be. Yo seré. You will be. Tú serás. Él, ella o usted será. Nosotros seremos. Vosotros seréis. Y ellos, ellas o ustedes serán. Pay attention to the accents. Bueno. I will be loyal to my queen. Yo seré leal a mi reina. Como el Jon Snow tonto, 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 tonto lava. Yo seré leal. Tú serás leal. Él, ella o usted será. Nosotros seremos. Vosotros seréis. Y ellos, ellas o ustedes serán. Think of the song, que serás, serás. What will be. Será. Bueno. Vamos a conjugar un nuevo verbo. Y el verbo de hoy es muy importante para seguir adelante. The verb estar. To be. We also use ser. And if you want to know the difference between those two, there's another video for that in the video description. But basically, to be, estar, is used to express temporary states or locations. You can remember this by using an acronym. The acronym place, who stands for position, location, action, condition, and emotion. For example, estoy aquí, estoy allá, estoy caminando, estoy bien, estoy enamorado. O sea que, chavales, aquí viene la conjugación del verbo estar en el indicativo de todos lados. Vamos, chavales. Y vamos a empezar con el gran indicativo presente, como siempre. I am. Yo estoy. You are. Tú estás. And as you can see, there's an accent in there. Pay attention, amigo. Él, ella o usted está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Y ellos, ellas o ustedes están. Also pay attention to the accents in there. All right. Muy bien. I am home. Yo estoy. En casa. You are beautiful. Tú estás. Ahora mismo, pintada, con el maquillaje y todo esto. Tú ahora estás. Muy guapa. He is in the bathroom. Él está. En el cuarto de baño. ¿Dónde está Pepe, tío? Pues no pasa nada. Pepe está en el cuarto de baño. We are. Nosotros estamos. Estamos muy bien aquí en el restaurante con una paellita, pescadito frito. Todo muy bien. Estamos muy bien. Condition. You guys are. Vosotros estáis. You guys are welcome, man. Vosotros estáis bienvenidos en mi casa. Bueno. Ellos, ellas o ustedes están. Esto era irregular, pero fácil, porque lo conocía todo el mundo. O sea que una vez, rapidito. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Y ellos, ellas o ustedes. Están. Y ahora continuamos con el pretérito perfecto compuesto tío. También conocido en algunos lados como el antepresente. I have been. Yo he estado. I have been in the United States. Yeah, baby. Yo he estado en los Estados Unidos. You have been. Tú has estado. Él, ella o usted ha estado. So you're basically just using an actual verb haber. A ver. Nosotros hemos estado. Vosotros habéis estado. Y ellos, ellas o ustedes han estado. Esto es muy fácil. Yo he estado. Tú has estado. Él ha estado. Nosotros hemos estado. Vosotros habéis estado. Y ellos, ellas o ustedes han estado muy tranquilitos. Muy bien, chicos. Y ahora cuidado porque vamos a continuar con el indicativo pretérito perfecto simple. Pero primero va a respirar. So remember, in general, this tense is used for actions that have been completed in the past that have a specific beginning and end. They can be seen as single events, things that have been repeated in the past, but they are done right now. Ok, o sea que nada, vamos a continuar con el, ¿qué era esto? Ah, sí, el pretérito perfecto simple. Simple. I was. Yo estuve. You were. Tú estuviste. He was. Él estuvo. We were. Nosotros estuvimos. You guys were. Vosotros estuvisteis. They were. Ellos, ellas o ustedes estuvieron. Let's use this with a location. Alright. Yo estuve en los Estados Unidos en 1999, digamos. It's been a trip in the past. It's all done. I was in the United States in 1999. Yo estuve en los Estados Unidos en 1999. By the way, viva California, chavales. Alright. You were. Tú estuviste. Él, ella o usted. Estuvo en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muy bien. We were. Nosotros estuvimos. You guys were. Vosotros estuvisteis. Y ellos, ellas o ustedes estuvieron. All right. I'm going to say it a little slower now, with an action that has been completed in the past. Like, you know, washing the dishes. Muy excitante. So, I was washing the dishes from eleven to, let's say, twelve. Yo estuve lavando los platos de las once hasta las doce. Estuve yo lavando los platos, tío. Pero tú me ayudaste. O sea que, tú estuviste. Es-tu-vis-te. Lavando los platos. Él, ella o usted. Estuvo. Estuvo. We were. Nosotros estuvimos. Lavando los platos. You guys were doing the dishes, right? Vosotros estuvisteis. Lavando los platos. Y ellos, ellas o ustedes. Estuvieron lavando los platos. Y ahora, para acabar esto, rapidito. Yo estuve. Tú estuviste. Él estuvo. Nosotros estuvimos. Vosotros estuvisteis. Y ellos estuvieron. They were. Y nada, esto era este. Ahora vamos a continuar con el indicativo condicional simple. Del verbo estar. I would be. Alright? And let's use this one with an emotion. Ooh. I would be sad. If you wouldn't be subscribed to my channel. Yo estaría muy triste. Si tú no estuvieses suscrito a mi canal. Yo estaría. I would be. You would be. Tú estarías. And pay attention to the accents, alright? Tú estarías. He would be. Él estaría. We would be. Nosotros estaríamos. We would be delighted to come to the party. Nosotros estaríamos encantados de venir a la fiesta. So remember, estar. Estar. Eh, 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 qué dicho Dios. Estar. Ay, me ha americanizado esto ya. Bueno, no pasa nada. I love America. Hola, qué tal, amigos. Pero bueno, estar. Eh, with an emotion. Estaríamos encantados. We would be delighted. You guys too, right? Vosotros estaríais encantados de venir a la fiesta. And they would be. Ellos o ellas estarían encantados. O sea que nada, una vez más, el condicional simple del indicativo, también conocido como el pospretérito. I would be in the house. Location, right? Yo estaría. En la casa. You too, right? Tú estarías. Él estaría. Nosotros estaríamos. Y ellos, ellas o ustedes estarían. They would be somewhere. Y ahora, chavales, vamos a continuar con nuestro amiguito, el indicativo pretérito imperfecto. All right? We're going to say I was again. And the first one is going to be I was. Yo estaba. Estaba llamando por teléfono cuando de repente salió mi hermana. Bueno, que no tengo, pero salió de todas formas. Yo estaba. You were. Tú estabas. Anoche. Last night. You were at a party. Ayer. Tú estabas en la fiesta. Él. Ella o usted estaba. Nosotros estábamos. Vosotros estabais. Y ellos, ellas o ustedes estaban. De nuevo. Yo estaba. Tú estabas. Él estaba. Estaba. Nosotros estábamos llamando por teléfono en ese momento definido del pasado. Nosotros estábamos. Vosotros estabais. Y ellos, ellas o ustedes. Estaban. All right? Una vez más rapidito. Yo estaba en el cuarto de baño. I was in the bathroom. Tú estabas. Él, ella o usted. Estaba. Nosotros estábamos. Vosotros estabais. Y ellos, ellas o ustedes. Estaban. Y vamos a acabar con nuestro amigo estar. Con el indicativo futuro. Simple. I will be. Yo. Estaré. I will be by your side. Uy. Bueno. Yo estaré. A tu lado. I will be by your side. You will be. Tú. Estarás. Estarás. Él, ella o usted. Estará. Estará. We will be. Yo estaré. Tú estarás. Él estará. Nosotros estaremos. Vosotros estaréis. Y ellos, ellas o ustedes estarán. Vamos a conjugar un nuevo verbo. Y el verbo de hoy es el verbo decir. Vamos a conjugarlo en el indicativo. Y empezamos con el indicativo presente. I say. Yo digo. Yo digo la verdad. Tú dices. Él, ella o usted. Dice. Nosotros decimos. Nosotros siempre decimos la verdad. Vosotros decís. Vosotros decís la verdad también, ¿verdad? Y ellas o ellos o ustedes dicen. Si, como veis, este verbito es bastante irregular, una vez más con el indicativo presente. Yo digo. Tú dices. Él o ella o usted dice. Nosotros decimos. Vosotros decís. Y ellos, ellas o ustedes dicen. Y el gerundio, the present participle, I am saying, estoy diciendo. Estar diciendo algo. Yo estoy diciendo. Tú estás diciendo. Él está diciendo. And so on. Y continuamos con nuestro indicativo pretérito perfecto simple. One of the first past tenses. And this one is, in general, it's used for actions or events that took place in the past and which were instantaneous and are viewed as completed. It's finished. I said. I said. I said. Yo dije. I said the truth. Yo dije la verdad. You said. You told. Tú dijiste. Tú dijiste. Tú dijiste esto en la clase, tío. Well, he said or she said. Él, ella o usted para el formal, dijo. Él dijo que vendría a la fiesta porque ella le dijo que podría venir. We said, we told, nosotros dijimos. Nosotros dijimos la verdad en el juzgado. Dijimos. Vosotros dijisteis. ¿Dijisteis vosotros la verdad ayer? Vosotros dijisteis. Y ellos, ellas o ustedes, dijeron, dijeron la verdad, mis amigos. Lo repetimos ahora uno por uno tranquilitos. I said. Yo dije. Tú dijiste. Él o ella dijo. Nosotros dijimos. Vosotros dijisteis. Y ellos, ellas o ustedes, dijeron. Moving on with our indicativo. Pretérito perfecto compuesto. The present perfect. I have said. Y también es aquí irregular. Es el dicho. Yo he dicho. Dicho. I have said. You have told. Tú has dicho. ¿Tú has dicho eso? Él, ella o usted ha dicho. Usted ha dicho algo así, ¿no? Nosotros hemos dicho. Vosotros habéis dicho. Y ellos o ellas han dicho. O sea que como siempre, el verbo haber y luego el dicho. Yo he dicho. Tú has dicho. Él ha dicho. Nosotros hemos dicho. Vosotros habéis dicho. Y ellos o ellas han dicho. Y dicho lo dicho con el bicho, vamos al futuro. El futuro simple. Él, ella o usted dirá. Nosotros diremos. Vosotros diréis. Y ellos, ellas o ustedes dirán. I will say whatever I want. Yo diré lo que quiera. You will say the truth. Tú dirás la verdad. He will say what time it is. Él dirá qué hora es. We will say, nosotros, diremos. You guys will say, vosotros, diréis. And they will say, ellos o ellas. Dirán. Venga, una vez más. Yo diré. Tú dirás. Él dirá. Nosotros diremos. Vosotros diréis. Y ellos dirán. Y ahora volvemos al pasado con nuestro gran amigo, el indicativo pretérito imperfecto. The imperfect used to express actions or states that are viewed as ongoing in the past. Actions that do not have a definite end and are not yet completed and so on. There's more info on the video. Bueno, empezamos con este pretérito imperfecto. Probar a respirar primero. Uff. When I was a kid, I used to say, good morning to the driver. Cuando era pequeño, yo decía siempre buenos días al conductor. I used to say, yo decía. Tú decías. Durante las vacaciones, hace muchos años, esas vacaciones que ya se han acabado, tú decías muchas cosas en el coche. You used to say a lot of things in the car while on vacation, alright? Tú decías muchas cosas. Él, ella o usted decía. Nosotros decíamos. Vosotros decíais muchas cosas durante ese viaje del pasado. Y ellos, ellas o ustedes decían. Y ahora vamos a seguir adelante al indicativo, el indicativo condicional, simple. The conditional, I would say. Yo diría. Yo diría que estás muy guapa, Carolina. Yo diría. I would say. Tú dirías. Él o ella o usted diría. Nosotros diríamos. Sí, diríamos que sí, que venimos a la fiesta, tío. Diríamos. Vosotros diríais. ¿Qué diríais vosotros? What would you guys say? ¿Vosotros qué? ¿Qué diríais? Y ellos, ellas o ustedes dirían. Una vez más. Yo diría. Tú diría. Tú dirías. Él diría. Nosotros diríamos. Vosotros diríais. Y ellos o ellas o ustedes dirían. ¿Qué dirían ellos? What would they say? ¿Qué dirían ellas? What would they say? Las chicas. Y acabamos hoy con el indicativo pretérito pluscuamperfecto. I had said. I had told. Yo había dicho. Tú habías dicho. You had said. Él, ella o usted había dicho. Nosotros habíamos dicho. Vosotros habíais dicho. Y ellos, ellas o ustedes habían dicho. Vamos a conjugar otro verbito. Y el verbo de hoy será el verbo querer. Querer. To love. To want. To be fond of. To like. Que-re. O sea que, chavales, quiero que prestéis atención. I want you to pay attention. Vamos a empezar, como siempre, con el indicativo presente. Uy. Bueno, a ver, ¿qué me ha pasado aquí? I want. I love. Yo quiero. Yo quiero. Tú quieres. Nosotros queremos. Y ellos, ellas o ustedes quieren. I want two potatoes. Yo quiero dos patatas. Por favor. Quiero dos patatas. Do you want anything? Tú quieres algo. Tú quieres. Sí. Bueno. Él quiere. Nosotros queremos. Nosotros queremos. Dos patatas. We want two potatoes. Vosotros queréis. Y ellos, ellas o ustedes quieren. Rapidito. Yo quiero. Dos patatas. Tú quieres. Él quiere. Nosotros queremos. Vosotros queremos. Vosotros queréis. Y ellos quieren. Y continuamos con el pretérito perfecto compuesto, también conocido como el antepresente. I have wanted. Yo he querido. You have wanted. Tú has querido. Él, ella o usted ha querido. Nosotros hemos querido. Nosotros hemos querido. Vosotros habéis querido. Y ellos, ellas o ustedes han querido. Una vez más, yo he querido. Tú has querido. Él, ella o usted ha querido. Nosotros hemos querido. Vosotros habéis querido. And they have wanted. Ellos o ellas han querido. Continuamos con el pretérito perfecto simple. O simplemente el pretérito. Cuidado que esto es muy irregular. I wanted. Yo quise. I wanted to go out yesterday. Ayer quise salir. Yo quise. Tú quisiste. Él quiso. Nosotros quisimos. Vosotros quisisteis. Y ellos, ellas o ustedes quisieron. I wanted, yo quise. You wanted, tú quisiste. He wanted, él quiso. We wanted, nosotros quisimos. We wanted to go out. Nosotros quisimos salir. You guys wanted. Vosotros quisisteis. Y ellos, ellas o ustedes quisieron. Y ahora vamos a continuar con el pretérito imperfecto del indicativo de querer. También conocido como el copretérito. So, I was wanting, I used to be wanting. It's an ongoing, continuous thing in the past. Yo quería. Yo quería. Tú querías. Él, ella o usted quería. Nosotros queríamos. Vosotros queríais. Y ellos, ellas o ustedes querían. Yo quería. Tú querías. Él, ella o usted quería. Nosotros queríamos. Vosotros queríais. Y ellos, ellas o ustedes querían. Yesterday, I was wanting to dance all night long. During the whole night, I was wanting to dance. Yo quería bailar. Ayer toda la noche. Tú querías bailar. Él, ella o usted quería. Nosotros queríamos. Vosotros queríais. Y ellos, ellas o ustedes querían. Y ahora vamos a continuar con el futuro. Cuidado con el indicativo futuro simple. Aquí vamos a necesitar dos R's. ¿Vale? Cuidado. Yo querré. Yo querré. Roll in. Yo querré. You will want. Tú querrás. Just practice on the R's. Think of a motorcycle. R'm, r'm. Él querrá. Nosotros queremos. Vosotros querréis. Y ellos, ellas o ustedes querrán. Just practice on it. Now with the normal pronunciation. Yo querré. Tú querrás. Él querrá. Nosotros querremos. Vosotros querréis. Y ellos, ellas o ustedes querrán. Una vez más que es importante. I will want a cake. Yo querré una tarta. Tú también. Will you want some cake? Tú querrás. ¿Algo de tarta? Sí. Y él también. Él o ella o usted. Querrá. ¿Usted querrá algo de tarta, caballero? Todo el mundo quiere tarta o va a querer la tarta en el futuro. Por eso, nosotros querremos. Vosotros querréis. Y ellos, ellas o ustedes querrán. Yo querré. Tú querrás. Él querrá. Nosotros querremos. Vosotros querréis. Y ellos querrán. Y ahora vamos a continuar con el indicativo condicional simple. También conocido como el pospretérito. I would want. I might love. En cuidado que aquí también necesitamos las dos R's. Yo querría. Tú querrías. Él, ella o usted querría. Nosotros querríamos. Vosotros querríais. Ellos, ellas o ustedes querrían. O sea que, atención, cuidado, porque se parece mucho al pretérito imperfecto. Pero el imperfecto pretérito este solo tiene una R. I was wanting. Yo quería. I might want. Yo querría. Put more emphasis on the R's. Alright. I would want. Yo querría. Tú querrías. Él, ella o usted querría. Nosotros querríamos. Vosotros querríais. Y ellos, ellas o ustedes querrían. Y una vez más, un poquito rapidito. Yo querría. Tú querrías. Él querría. Nosotros querríamos. Vosotros querríais. Y ellos, ellas o ustedes querrían. Y continuamos con el indicativo pretérito pluscuamperfecto, también conocido como el antecopretérito. Yo había querido. Yo había querido. Tú habías querido. Él, ella o usted había querido. Nosotros habíamos querido. Vosotros habíais querido. Y ellos, ellas o ustedes habían querido. I had wanted to go to the party. Yo había querido ir a la fiesta. Y acabamos hoy con el indicativo futuro perfecto del verbo querer. También conocido en algunos lados como el antefuturo. Yo habré querido. Tú habrás querido. ¿Qué es esto? Bueno, él habrá querido. Nosotros habremos querido. Vosotros habréis querido. Y ellos, ellas o ustedes habrán querido. Yo habré querido. Tú habrás querido. Él habrá querido. Nosotros habremos querido. Y vosotros habréis querido. Ah, y me queda ellos, ellas o ustedes habrán querido. Bueno, chavales, esto era todo para el verbo querer. Quiero. Ah, por favor, dejadme like este. Ring the bell for notifications. Muchas gracias, como siempre, por ver este vídeo. Gracias de nuevo. Hasta luego. Y que vaya todo muy bien. Hasta muy pronto, chicos. Vamos a conjugarlo en el presente, futuro, pasado, condicional, un poco de todo. Pero primero, let's take a look at a few phrases with oír. Example time. We hear a guitar. Nosotros oímos una guitarra. Yo oigo el bus en la calle. Ay, Dios, es que ya empezamos bien. Bueno, es igual. Nosotros oímos una guitarra. We hear a guitar. I hear nothing. I cannot hear a thing. No oigo nada. No oigo nada. I heard a voice in the forest. Yo oí una voz en el bosque. Oí algo en el bosque, tío. I have heard so much about you. He oído hablar tanto de usted. For the formal, for the informal. He oído hablar tanto de ti. Do you hear what I hear? ¿Tú oyes lo que yo oigo? ¿Oyes tú lo que yo oigo, tío? Pepe heard the noise. Pepe oyó el ruido. Sí, este verbito es irregular. Por eso luego vamos a conjugarlo. Tranquilo, amigo. There is a lot of noise. I cannot hear you. Hay mucho ruido. No te oigo. No te oigo, tío. Que hace mucho ruido. No puedo oírte. Do you hear well? ¿Oye usted bien? ¿Usted oye bien, caballero? I heard Manolo is getting married. Poor guy. He oído que Manolo... Just kidding, ladies. He oído que Manolo se va a casar. ¿Sabes qué? He oído que Manolo se va a casar. Where did you hear that? ¿Dónde oíste eso? ¿Eh? ¿Dónde oíste eso? Estoy muy interesado. Do you hear the purpose sirens? ¿Oyes la sirena de la policía? Cuidado, Manito. ¿Oyes la sirena de la policía? Y el último ejemplo antes de conjugar este verbito. Yo oí una canción muy chula. Bueno, espero que estas frases hayan sido también un poco chulitas. Chavales, vamos a empezar a conjugar el verbo oír. Primero a respirar. ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Venga! Alright, Pearl, jamming here. I'm still alive. Vamos a conjugar el verbo oír. Y como siempre, empezamos con el indicativo presente. I hear, yo, oigo, oigo algo. Tú, oyes. ¿Oyes algo? Él, ella o usted. Oye. Nosotros oímos. Cuidado con el acento, ¿eh, chavales? We hear. Nosotros oímos. You guys hear. Vosotros oís. And they hear. Ellos, ellas o ustedes, caballeros. Oyen. Ojo, cuidado, alert, por todos lados con oír. O sea que, una vez más. Yo oigo. Tú oyes. Él, ella o usted. Oye. Nosotros oímos. Vosotros oís. Y ellos, ellas o ustedes. Oyen. Esto era el indicativo presente. El gerundio, I am hearing, or the present participle, es estar oyendo. I am hearing. Estoy oyendo. You are hearing. Tú estás oyendo. Él está oyendo. Nosotros estamos oyendo. Vosotros estáis oyendo. Y ellos están oyendo. Muy fácil. Y ahora vamos a continuar con el indicativo pretérito perfecto simple. También conocido como el pretérito. The simple past. I heard. Yo oí. You heard. Tú oíste. Él, ella o usted. Oyó. Nosotros oímos. Sí, vuelve el oímos. Vosotros oísteis. Y ellos, ellas o ustedes. Oyeron. I heard something. Oí. Oí algo. Oí algo. Tú oíste algo. Él oíó alguna cosa. El bus que pasa, por ejemplo. Nosotros oímos. Vosotros oísteis. Y ellos, ellas o ustedes. Oyeron. And well, you might think nothing beats a good old simple past. Pero tengo otra cosa para ti. I got something else for you. Namely, el indicativo pretérito perfecto compuesto. That's a long band. También conocido como el antepresente. I have heard. Yo he oído. Cuidado con el acento, chaval. Yo he oído al Terminator. I have heard the Terminator. Hasta la vista. Chopa. Tú has oído. Él, ella o usted. Ha oído. Nosotros hemos oído. Vosotros habéis oído. Y ellos, ellas o ustedes han oído. All right. Let's go Daft Punk one more time. I have heard. Yo he oído. You have heard. Tú has oído. Él ha oído. Nosotros hemos oído. Vosotros habéis oído. Y ellos, ellas o ustedes han oído. Y ahora, chavales, vamos al futuro. Y continuamos con el indicativo futuro simple. I will hear. Yo oiré. Tú oirás. Él, ella o usted oirá. Nosotros oiremos. Vosotros oiréis. Y ellos, ellas o ustedes oirán. Otra vez. I will hear. Yo oiré. Tú oirás. Él oirá. Nosotros oiremos. Vosotros oiréis. Y ellos oirán. Y tras el futuro, ahora vamos otra vez al pasado. Y continuamos con el indicativo pretérito imperfecto. También conocido como el copretérito. I used to hear. Yo oía. Oía de todo en esos tiempos. En esos tiempos oía un montón de cosas, chaval. Yo oía. Tú oías. Él, ella o usted oía. We used to hear. Nosotros oíamos. Vosotros oíais. Y ellos, ellas o ustedes oían. Esto era el indicativo pretérito imperfecto. Y ahora, amigos, continuamos con el indicativo condicional simple. También conocido como el pospretérito. I would hear. Yo oiría. Tú oirías. Él oiría. Nosotros oiríamos. Vosotros oiríais. Y ellos, ellas o ustedes oirían. Y, chavales, vamos a acabar nuestro verbo de hoy. Con el indicativo pretérito pluscuamperfecto. También conocido como el antecopretérito. ¿Por qué no? I had heard. Yo había oído. You had heard. Tú habías oído. Él, ella o usted había oído. Nosotros habíamos oído. Algún ruidito. Vosotros habíais oído. Y ellos, ellas o ustedes habían oído. Bueno, ahí casi me sale un Scooby-Doo. Una vez más. I had heard. Yo había oído. Tú habías oído. Él había oído. Nosotros habíamos oído. Vosotros habíais oído. Y ellos, ellas o ustedes habían oído. Bueno, chavales. Y el verbo de hoy es el verbo tener. Y como siempre, empezamos con el indicativo presente. I have. Yo tengo. You have. You possess. Tú tienes. Él, ella o usted tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Y ellos, ellas o ustedes tienen. I have a car. Yo tengo un coche. You have a house. Tú tienes una casa. Él, ella o usted tiene. We have. Nosotros tenemos. You guys have. Vosotros tenéis. And they have. Ellos o ellas tienen. Now, the present parciple. El gerundio. I am having. Estoy teniendo. You are having. Tú estás teniendo. Él, ella o usted está teniendo. We are having. Nosotros estamos teniendo. Vosotros estáis teniendo. Y ellos, ellas o ustedes están teniendo. Muy bien. Continuamos con el indicativo pretérito perfecto simple. The simple past. I had. I owned. Yo tuve. Tú tuviste. Él, ella o usted tuvo. Nosotros tuvimos. Vosotros tuvisteis. Y ellos, ellas o ustedes tuvieron. I had a bird. Yo tuve un pájaro. Tú tuviste. Él, ella o usted tuvo. Nosotros tuvimos. Vosotros tuvisteis. Y ellos, ellas o ustedes tuvieron. Sí, es irregular, pero no es tan difícil. Venga. Yo tuve. Tú tuviste. Él tuvo. Nosotros tuvimos. Vosotros tuvisteis. Y ellos, tuvieron. Muy bien, chavales. Vamos a continuar con el indicativo pretérito perfecto compuesto. Ale. También conocido como el antepresente. I have had. Yo he tenido. Tú has tenido. Él, ella o usted ha tenido. Nosotros hemos tenido. Vosotros habéis tenido. Y ellos, ellas o ustedes han tenido. O sea que nada, el pretérito pues tenido. Yo he tenido una tarde chula. Yo he tenido una tarde chula. Tío, nosotros hemos tenido. Me alegro que vosotros habéis tenido esa tarde tan chula. Y ellos o ellas o ustedes han tenido. Y muy bien, chavales. Ahora que hemos tenido, wink, wink, el pretérito perfecto, vamos a continuar con el indicativo futuro. Simple. Mirad al doctor DRE. Nada de TENERÉ o algo así. Al tenedor en la cocina. O sea que cuidado. Yo tendré. Yo tendré. Tú tendrás. Él, ella o usted tendrá. We will have. Nosotros tendremos. Vosotros tendréis. Y ellos, ellas o ustedes tendrán. Y ellos, ellas o ustedes tendrán. Yo tendré un día el Silver Play Button este del YouTube. Yo lo tendré. Tú tendrás. Él, ella o usted tendrá. Nosotros tendremos. Vosotros tendréis. Y ellos, ellas o ustedes tendrán. Y una vez rapidito. Yo tendré. Tú tendrás. Él tendrá. Nosotros tendremos. Vosotros tendréis. Ellos tendrán. Nada. Esto era el futurito del verbito. Y ahora que estamos en... Perdón. Mi boca no se lo monta tan rápido como mi cerebro. Supongo. Bueno, chavales. Cuidado. Que ahora que vamos a continuar con el indicativo. Pretérito imperfecto. También conocido como el copretérito. I used to have. Yo tenía. You used to have. Tú tenías. Él, ella o usted. Tenía. Nosotros teníamos. Vosotros teníais. Vosotros teníais. Y ellos, ellas o ustedes. Tenían. I used to have a little doggy. Yo tenía un perrito. You used to have. Tú tenías. Él tenía. Nosotros teníamos. Vosotros teníais. Vosotros teníais. Y ellos, ellas o ustedes. Tenían. Esto era el indicativo pretérito imperfecto. Y ahora cuidado que con solo una letra todo esto va a cambiar. Mira. Ahora vamos a hablar del indicativo condicional simple. También conocido como el pospretérito. I would have. Yo tendría. Tú tendrías. Él, ella o usted. Tendría. Nosotros tendríamos. Vosotros tendríais. Y ellos, ellas o ustedes. Tendrían. I would have. Yo tendría. You would have. Tú tendrías. Él tendría. Nosotros tendríamos. Vosotros tendríais. Y ellos, ellas o ustedes. Tendrían. So, cuidado. I would have. Yo tendría. I will have. Yo tendré. And I used to have. Yo tenía. Muy bien, chavales. Y ahora os voy a dejar con unas expresiones con el verbo tener que grabé hace un ratito. Gracias, chavales. Hasta pronto. Que vaya todo muy bien. Y aquí continuamos con el verbo tener. Ole. To be lucky. To get lucky. Tener suerte. Jamie is lucky to be alive after encountering a dragon. El Jaime tiene suerte de estar vivo. Después de encontrarse con un dragón. El Jaime tiene suerte de estar vivo. Tener previsto. To plan. To expect. Tener previsto. Tener previsto. You have it pre-visualized. You expect something. Hmm. I expect to be going home at ten o'clock in the evening. Tengo previsto irme a mi casa a las diez de la noche. A las diez de la noche tengo yo previsto irme a mi casa. To keep in mind, to bear, tener en cuenta. Tener en cuenta. Literally, it means to have it on your bill, your tab. You're going to have to pay for it, so you better keep that in mind. Tener en cuenta. You should keep in mind everything is closed tomorrow. Tienes que tener en cuenta que mañana todo está cerrado. Ay, Emanuel, oye, mañana está todo cerrado. Ten eso en cuenta. No te olvides. To be in a hurry, to be rushed. Tener prisa. Michelle was in a hurry to go to the store. Michelle tenía prisa para ir a la tienda. Mucha prisa tenía Michelle. To have a connection with something. To have something to something. Tener que ver con. Tener que ver con. We had nothing to do with this accident. No teníamos nada que ver con este accidente. Con este accidente nosotros no teníamos nada que ver. Esto no teníamos nada que ver con algo. Ok. To be right. To be correct. Tener razón. Tener razón. You are right. Our flight is cancelled. I just checked this. Oh yeah, you are right. Nuestro vuelo está cancelado. Acabo de chequear esto, de mirarlo. Pues sí. Tienes razón. To make sense. This does not make any sense, man. Esto no tiene sentido. So in English, you make a sense. In Spanish, you have a sense. Tener sentido, tío. Or you're expressing your age. You will not say, I am 25 years old. You will say, I have 25 years. So for your age, tener tantos años. I am 25 years old. Tengo 25 años. Tengo 25. By the way, I'm 30 something. Bueno. To understand something. To realize something. To have a clear... Well, you understand something, all right? Tener claro que... It's clear. Tener claro. He won the race. It's clearly, he realizes, he's going to be the champion. Ganó la carrera. Él tiene claro que es el campeón. He understands, he will go to jail. Pillaron al ladrón. El ladrón tiene claro que irá a prisión. So next is to be careful. Watch it, man. Tener cuidado. Be careful with what you wish for. Ten cuidado con lo que deseas. Ten mucho cuidado. It's slippery down there. Be careful. Por ahí está resbaladizo. Ten cuidado. So another instance where you will swap the verb to be in English with tener in Spanish is when you want to express how wide, how long, how tall something is. Measurements, all right? For example, I am 6'1". Yo tengo un metro ochenta y cinco. Este camión tiene dos metros de anchura. This truck is two meters wide. To consider someone, to take someone to be something like, you know, crazy. Tener a alguien o algo por. Tener por. They think I am crazy. Me tienen por loco. Por loco me tienen, tío. To want to do something, if you want to have something or do something, tener ganas de algo. Tener ganas de algo. You will not learn Spanish if you don't really want to. No aprenderás español si de verdad no tienes ganas. Debes tener ganas para de aprender español. I want some cookies. Tengo ganas de unas galletas. So, tener ganas de algo. To be sure of something. To take something as certain. Tener por seguro. Tener por seguro. By the way, seguro is also insurance, but that's something else. So, tener seguro. Rest assured, the bus will be on time, because I'm driving it. Puedes tener por seguro que el autobús llegará a tiempo. Tener por seguro. And when you have children, you will say, tener hijos. She had a baby girl. Ella tuvo una hija. Next one is when something is completely unacceptable. No tener nombre. Which literally means it doesn't have a name. This doesn't exist. This is unacceptable. I'm not even going to call it something. No tener nombre. What you just told me, what you just said to me, is completely unacceptable. Lo que me acabas de decir no tiene nombre. Esto es inaceptable. Esto no tiene nombre. And another one for tener is when something takes place. Tener lugar. It has a place. It takes place. Tener lugar. La fiesta de Año Nuevo tendrá lugar en mi casa. The nearest party is going to take place at my home. La fiesta tendrá lugar en mi casa. Hola, chavales. Buenos días a todos. Vamos a conjugar un par de verbitos y vamos a empezar con el verbo venir. To come. Venir. Indicativo presente. Yo vengo. Tú vienes. Él, ella o usted viene. Nosotros venimos. Vosotros venís. Y ahora en rapidito. Yo vengo. Tú vienes. Él viene. Nosotros venimos. Vosotros venís. Y ellas, ellos o ustedes vienen. Continuamos con el pretérito perfecto, simple. I came. Yo vine. Yo vine. Tú viniste. Tú viniste. Él, ella o usted vino. Yes, vino. Vosotros vinisteis. Y ellos, ellas o ustedes vinieron. They came. I came. Yo vine. Tú viniste. Él vino. Nosotros vinisteis. Nosotros vinimos. Vosotros vinisteis. Y ellos o ellas vinieron. Continuamos con el pretérito perfecto compuesto. I have come. Yo he venido. Yo he venido. Venido. Tú has venido. Él ha venido. Nosotros hemos venido. Vosotros habéis venido. Venido. You guys have come to my party. Y ellos, ellas o ustedes han venido. They have come. I have come. Yo he venido. You have come. Tú has venido. Él ha venido. Nosotros hemos venido. Vosotros habéis venido. Y ellos, ellas o ustedes han venido. Continuamos con el pretérito imperfecto. Yo venía. I was coming. Yo venía. Tú venías. Él, ella o usted venía. Él venía por esa calle. He was coming through that street. Nosotros veníamos. Vosotros veníais. Y ellos, ellas o ustedes venían. I was coming. Yo venía. To pay you a visit. Para darte una visitilla por aquí, tío. ¿Qué tal? You were coming. Tú venías. Él venía. Nosotros veníamos. Vosotros veníais. Y ellos, ellas o ustedes venían. Continuamos con el indicativo condicional simple. I would come. Yo vendría. Tú vendrías. Tú vendrías. Él, ella o usted. Vendría. Nosotros vendríamos. We would come to your party, man. Nosotros vendríamos. Nosotros vendríamos a tu fiesta. Vosotros vendrías. Vosotros vendrías. You would come, right? Chavales, vosotros vendrías a mi fiesta, ¿no? Claro que sí. Pues muy bien. Y ellos, ellos, ellas o ustedes vendrían. Vendrían a mi fiesta. They would come to my party. Vendrían a mi fiesta. Y ahora vamos a hablar del futuro simple del verbo venir. I will come. Yo vendré. I will come to your party. Yo vendré a tu fiesta. You will come. Tú vendrás. Tú vendrás a mi fiesta, ¿no? Claro que sí, hombre. Una fiestaza que tenemos aquí. Tú vendrás. Él, ella o usted vendrá. Pamela Anderson vendrá a mi fiesta. Ella vendrá. Nosotros vendremos. Sí, sí. Nosotros vendremos a la fiesta. Vosotros vendréis, ¿verdad? Vosotros vendréis. Y ellos, ellas o ustedes vendrán. Vamos a repetirlo todo junto. I will come. Yo vendré. You will come. Tú vendrás. Él, ella o usted vendrá. We will come. Nosotros vendremos. Nosotros vendremos a tu fiesta. Vosotros vendréis. Y ellos, ellas o ustedes vendrán. Y ahora muy rápido. Yo vendré. Tú vendrás. Él vendrá. Nosotros vendremos. Vosotros vendréis. Ellos o ellas vendrán. Muy bien. Y continuamos con el pretérito. O sea, el indicativo. Pretérito pluscuamperfecto. I had come. Yo había venido. I had come to your party, man. Yo había venido a tu fiesta. Tú habías venido. Él, ella o usted había venido. Nosotros habíamos venido. Vosotros habíais venido. Y ellos, ellas o ustedes habían venido. Lo repetimos con el pretérito pluscuamperfecto. I had come. I had come. Yo había venido. Tú habías venido. Él había venido. Nosotros habíamos venido. Vosotros habíais venido. Y ellos o ellas o ustedes habían venido a mi fiesta. Let's say the party is over, but you would have liked to have come. You would have gone. You would have come to the party. Yo habría venido. Yo habría venido a la fiesta. Pero claro, mi mujer me ha llamado. El crío no sé qué. Trabajo, bla, 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 bla. Pero, pero, yo habría venido. I would have come. Tú habrías venido. Claro, hombre. He would have come. Él habría venido a la fiesta. Y ella también. Y usted también. Usted habría venido. We would have come to the party. Nosotros habríamos venido a la fiesta, tío. Pero no podíamos porque no sé qué. Pero nosotros habríamos venido. Vosotros habríais venido. ¿Verdad que vosotros habríais venido a la fiesta, tíos? Ellos habrían venido. They would have come. Ellos habrían venido. Y vamos a acabar con el indicativo futuro perfecto. Let's say you're a terminator. Yo habré venido. I will have come. Yo habré venido. Y ya verás todo esto, tío. Tú habrás venido. Él habrá venido. Nosotros habremos venido. Vosotros habréis venido. Y ellos, ellas o ustedes habrán venido. Ellos habrán venido a la fiesta. Lo sé que lo harán. Lo habrán hecho. Hoy vamos a conjugar otro verbito. Y el verbo de hoy será el verbo poder. Un verbo muy importante y muy interesante. So. Poder means to be able to. To may. To be allowed to. And can. As in I can dance. O sea que, chavales, aquí está la conjugación del verbo poder en el indicativo. ¿Vale? Venga. Y empezamos, como siempre, con el indicativo presente. Yo puedo. Tú puedes. Él, ella o usted puede. Nosotros podemos. Vosotros podéis. Y ellos, ellas o ustedes pueden. I can dance. Yo puedo bailar. Tú también. Tú puedes bailar. So, as you can see, the stem changes from O to U y. Él, ella o usted puede. Nosotros podemos bailar. The stem doesn't change with we and you in the plural. Vosotros podéis. Y ellos, ellas o ustedes pueden. Lo repito una vez más. Indicativo presente. I am able to. I can. Yo puedo. Tú puedes. Él puede. Nosotros podemos. Vosotros podéis. Y ellos, ellas o ustedes pueden. Muy bien. ¿Habes visto qué fácil? Pues nada, continuamos con el indicativo pretérito, perfecto, compuesto. That's a whole business card, man. Some places call it el antepresente. O sea que nada. I have been able to. Yo he podido. Tú has podido. Él, ella o usted ha podido. Nosotros hemos podido. Vosotros habéis podido. Y ellos, ellas o ustedes han podido. Vamos a repetirlo. I have been able to go to the party. Yo he podido ir a la fiesta. Tú has podido. Él, ella o usted ha podido. Nosotros hemos podido. Vosotros habéis podido. Ellos, ellas o ustedes. Han podido. Y continuamos con cuidado el pasado. El pretérito perfecto, simple. También se llama pretérito en algunos sitios solamente. Y this would be I could. Yo pude. Tú pudiste. Él, ella o usted pudo. Nosotros pudimos. Vosotros pudisteis. Y ellos, ellas o ustedes pudieron. So, el pretérito perfecto, simple, is used to express actions in the past that are regarded as completed and were instantaneous. Alright? For example, I could defuse the bad thing before the timer went out. Pude apagar la cosa mala en ese momento. Yo pude haber hecho eso. Tú pudiste. Él pudo. Nosotros pudisteis. Y ellos, ellas o ustedes pudieron. I could. Yo pude. Tú pudiste. Él pudo. Nosotros pudimos. Nosotros pudimos. Vosotros pudisteis. Y ellos, ellas o ustedes pudieron. Y continuamos con el indicativo condicional simple del verbo poder. También conocido en algunos sitios como el pospretérito. O sea, yo podría. I could come tomorrow. Maybe. Hmm. Yo podría. Tú podrías. Él, ella o usted podría venir mañana a lo mejor. Maybe. Condicional. Nosotros podríamos. Vosotros podríais. Y ellos, ellas o ustedes podrían a lo mejor venir mañana a la fiesta. Yo podría. Tú podrías. ¿Podrías ayudarme? Could you help me? Tú podrías ayudarme, por favor. Estoy ocupado, pero él podría ayudarte. He could help you, maybe. Él podría. Ella podría. O usted podría. Nosotros podríamos. Vosotros podríais. Y ellos, ellas o ustedes. Y ellos, ellas o ustedes. Podrían, por favor. Ayudarme. Una vez más, rapidito. Yo podría. Tú podrías. Él podría. Nosotros podríamos. Y ellos, podrían. Y después, tras el condicional simple del indicativo este, continuamos con el indicativo futuro, simple. The simple future of the verb poder. I will be able to. Yo podré. Tú podrás. Él, ella o usted. Podrá. Nosotros podremos. Y ellos, ellas o ustedes, podrán. Bueno, voy a repetirlo un poquito más despacito. Ah, el futuro simple. I will be able to come to the party. Yo podré venir a la fiesta. Estoy seguro de poder venir. Yo podré venir. Tú podrás venir. También a la fiesta, ¿no? Tú podrás venir, ¿no? Claro, hombre. Faltaría más. Él podrá venir. Él podrá. Nosotros podremos. Vosotros podréis. Y ellos, ellas o ustedes, podrán venir a mi fiesta. Todo el mundo invitado a mi gran fiesta. Venga, y ahora rapidito. Yo podré. Tú podrás. Él podrá. Nosotros podremos. Vosotros podréis. Y ellos podrán. Boom. Y ahora, back to the future. Volvemos al pasado con el indicativo, pretérito, imperfecto del verbo poder, que también se llama en algunos lados el copretérito. Now, el imperfecto is used to express actions in the past that were ongoing, not just instantaneously, not just to-tum, but going for a certain amount of time during the past. Let's say you were able to dance all night long from the beginning until the end. A continuous action. Ah, yo podía bailar toda la noche. Toda la noche podía bailar desde las ocho de la tarde hasta las ocho de la mañana porque estaba abierta la discoteca, o sea que yo podía bailar todo lo que quisiera. Tú podías bailar. Él, ella o usted podía bailar puertas abiertas toda la noche. Por eso, nosotros juntos, todos nosotros, podíamos bailar. Vosotros podíais. Y ellos, ellas o ustedes podían. Como veis, chavales, el verbo poder tiene acentos por todos lados, tío. Better get a new keyboard, man. Bueno, esto era el pretérito imperfecto. ¿Qué más nos queda por aquí? Ahí sí. El indicativo pretérito plus cuan perfecto. Ole tú. También conocido como el antecopretérito o algo así. De todos modos, yo había podido. I had been able to. It's in the past now. I can't anymore, any longer. But yo había podido. Tú habías podido. Venir a la fiesta. The party's over, man. You cannot come anymore. Pero tú habías podido venir a la fiesta, tío. Él, ella o usted había podido. Nosotros habíamos podido. Vosotros habíais podido. Y ellos, ellas o ustedes. Habían podido. Venga, una vez más. Yo había podido. Tú habías podido. Él había podido. Nosotros habíamos podido. Vosotros habíais podido. Y ellos habían podido. Mira qué fácil que es todo esto. Pero chavales, ahora vamos a acabar este verbo del indicativo. Bueno, del poder con el indicativo. Con el futuro perfecto. Yo habré podido. Tú habrás podido. Él habrá podido. Nosotros habremos podido. Vosotros habréis podido. Y ellos, ellas o ustedes. Habrán podido. En un par de semanas. Lo sé. Yo habré podido ir a la fiesta. Pero ya sé ahora que en el futuro no habré ido. I will have been able to. Yo habré podido. Tú habrás podido. Él habrá podido. Nosotros habremos podido. Vosotros habréis podido venir a la fiesta. Pero ya sabéis que no vais a haber venido. Y todo esto. Pero bueno. Ellos, ellas o ustedes. También habrán. Podido. Y el verbo de hoy. Será el verbo. Ir. To go. Ir. Mucho cuidado. Que este verbo es muy irregular. Pero no pasa nada. Al final del vídeo. Sabréis todo. Del indicativo. O sea que chavales. Vamos a conjugar. El verbo. Ir. Y empezamos. Como siempre. Con el indicativo. Presente. I go. Yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos, ellas o ustedes. Van. O sea que aquí de ir no se ve nada. Por lo que lo repetimos. Yo voy. Yo voy a la fiesta. Tú vas a la fiesta. El ella o usted va a la fiesta. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos, ellas o ustedes. Van. Venga. Una vez más. Rapidito. Yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Y ellos van. Muy bien. Continuamos con el pretérito perfecto compuesto. También conocido como el antepresente. I have gone. I have gone. To the party. Yo he ido. A la fiesta. Tú has ido. Él, ella o usted. Ha. Ido. Nosotros. Hemos. Ido. Vosotros. Habéis. Ido. Y ellos, ellas o ustedes. Han. Ido. Como siempre. La H nunca se renuncia. Conjugáis el verbo. A ver. Y le ponéis. Ido. Mira que facilito. Repetimos el pretérito perfecto compuesto del verbo ir. Uf. Bueno. Yo he ido. Tú. Has. Ido. A la fiesta. Él ha ido a la fiesta también. Sí, sí. Y ella y usted. Nosotros. Hemos. Ido. Vosotros. Habéis. Ido. Y ellos. Ellas. O ustedes. Ustedes. Han. Ido. O sea que muy fácil. I have gone. Yo. He. Ido. Continuamos con el pretérito perfecto. Simple. También conocido como pretérito. I. Went. Went. Yo. Fui. Sí, sí. Yo fui. You went. Tú. Fuiste. Él, ella o usted. Fue. Ah. Nosotros. Fuimos. Fuimos. Vosotros. Vosotros. Fuisteis. Ellos, ellas o ustedes. Fueron. O sea que con el I went a lot of FFFs. I went. Yo fui. You went. Tú. Fuiste. He went. Él. Fue. We went. Nosotros. Fuimos. You guys went. Vosotros. Fuisteis. They went. Ellos o ellas o ustedes. Fueron. Venga, una vez más. Yo fui a la fiesta. Tú. Fuiste. Él. Fue. Nosotros. Fuimos. Vosotros. Fuisteis. Y ellos o ellas. Fueron. A la fiesta. Y bueno, continuamos con algo un poco más fácil. El condicional simple del verbo ir. También conocido como el pospretérito. I would go. I might go. Yo iría. Maybe I will go to the party. I would go to the party. Yo iría. Tú irías. Él iría. Nosotros iríamos. Vosotros iríais. Ellos irían. It's like a little song, man. Yo iría. Tú irías, ¿no? Claro que sí, hombre. Claro. Él. Él también iría a la fiesta. Sí, sí. Él iría. Nosotros iría. Nosotros iríamos. Vosotros iríais. Y ellos, ellas o ustedes irían. Venga, una vez más rapidito. Yo iría. Tú irías. Él iría. Nosotros iríamos. Nosotros iríamos. Vosotros iríais. Y ellos irían. Ole. Pausa que viene el tren. Dios. Y bueno, cuidado que continuamos con el pretérito imperfecto. Y aquí se vuelve todo, de nuevo, muy irregular. O sea que nada, el copretérito, como también se conoce, o el pretérito imperfecto, en el indicativo del verbo van a ir. I was going. When you want to express an action that was continuous in the past. Yo iba. Yo iba de las ocho de la mañana hasta las nueve caminando por el parque. I was going. Yo iba. With a B. Alright. Tú. Ibas. Él, ella o usted iba. Nosotros. Íbamos. Vosotros. Ibais. Y ellos, ellas o ustedes. Iban. Yo iba. Tú. Ibas. Él. Iba. Nosotros. Íbamos. Vosotros. Y ellos, ellas o ustedes. Iban. Venga, una vez más. Yo iba. Tú ibas. Él iba. We were going. Nosotros. Íbamos. You guys were going. Vosotros. Ibais. And ellos, ellas o ustedes. Y ahora, chavales, continuamos con el futuro. El futuro simple o imperfecto del verbo ir. I will go. I will go. Yo iré. I will go to the party, man. Yo iré a la fiesta. You will go. Tú irás a la fiesta. Tú irás. Él irá. Vosotros iréis. Y ellos irán. Yo iré. Tú irás. Él irá. Nosotros iremos. Vosotros iréis. Vosotros iréis. Vosotros iréis. Y ellos, ellas o ustedes irán. Venga, la tercera bala vencida. Yo iré. Tú irás. Él irá. Nosotros iremos. Vosotros iréis. Y ellos irán a la fiesta. Y continuamos con el indicativo pretérito. Pluscuamperfecto. También conocido como el antecopretérito tío. I had gone. It's all over now, man. But I had gone to the party. Yo había ido. Ido is back in the game. Tú habías ido. Él había ido. Nosotros habíamos ido. Vosotros habíais ido. Ellos, ellas o ustedes habían ido. Once again, I had gone, man. Yo había ido. Tú habías ido. Él, ella o usted había ido. Nosotros habíamos ido. Vosotros habíais ido. Respiro. Uf. Y ellos, ellas o ustedes habían ido. So let's say you wanted to go to the party, but you know, you broke your leg or something. Condicional compuesto. I would have gone. Yo habría ido. Bueno, esto del condicional compuesto y del negativo también se conoce en algunos lados como el antepospretérito tío. Continuamos con el I would have gone. Yo habría ido. You would have gone. Tú habrías ido. Él habría ido. Nosotros habríamos ido. Vosotros habríais ido. Y ellos, ellas o ustedes habrían ido. Tengo al vecino tocándome los huevos, haciendo ruido. O sea que vamos a acabar esto hoy con el que tenemos además por aquí. El futuro perfecto. I will have gone. Not I would have gone. I will have gone to the party. Yeah. Yo habré ido a la fiesta. Tú habrás ido. She will have gone. He will have gone. Él habrá ido. O ella habrá ido. Nosotros habremos ido. Vosotros habréis ido. Y ellos, ellas o ustedes habrán ido. Venga, lo repetimos una vez. Yo habré ido a la fiesta. Tú habrás ido a la fiesta. Él habrá ido. Nosotros habremos ido. Vosotros habréis ido. Y ellos habrán ido. Y esto era todo para el verbo de hoy, chavales. Que tengo el vecino y que le voy a decir cuatro cosas. Es tiempo de conjugar un nuevo verbo. Y el verbo de hoy será el verbo ver. Ver. Verbo importante, o sea que empezamos, chavales. Y empezamos, como siempre, con el indicativo presente. Yo veo. Yo veo. Yo veo. Tú ves. Él, ella o usted ve. Nosotros vemos. Vosotros veis. Y ellos, ellas o ustedes ven. Cada día por la mañana, yo veo el mar durante el desayuno. Yo veo cada mañana el mar. Tú también, ¿no? Tú ves el mar. Él, ella o usted ve. Nosotros vemos. Vosotros veis el mar. Y ellos, ellas o ustedes ven. Y una vez rapidito. Yo veo. Tú ves. Él ve. Nosotros vemos. Vosotros veis. Y ellos ven. Muy bien. Continuamos con el próximo, que será el pretérito perfecto compuesto, tío, en el indicativo. También conocido como el antepresente. I have seen. Yo he visto. Tú has visto. Yo voy a respirar un segundito. Él, ella o usted ha visto. You just use the auxiliary verb. Haber y luego visto. Nosotros hemos visto. Vosotros habéis visto. Y ellos, ellas o ustedes han visto. I have seen the movie. Yo he visto la película. ¿Tú también? ¿Tú has visto la película? Sí, tío. Y mi hermano también. Él ha visto la película. Por lo que nosotros hemos visto. Sí, sí, tío. Ya me he enterado ya. Que vosotros habéis visto. Vale. Y todo junto. Ellos, ellas. Ustedes han visto. Y una vez, rapidito. Yo he visto. Tú has visto. Él ha visto. Nosotros hemos visto. Vosotros habéis visto. Ellos han visto. Ah, si veis a Terminator y dice hasta la vista. Ah, vista is a noun. It is sight. Ah, te he visto. Te tengo en la vista. Pues hasta la vista. Porque continuamos con el pretérito perfecto, simple, del indicativo tío. También conocido simplemente como el pretérito. I saw. Yo vi. Think of Caesar, man. You know, Benny, BD, Biki. Vi. Yo vi. I saw a cow on the street. You know, that happens, bro. Yo vi una vaca en la calle, tío. Yo vi. You saw, tú viste. Él, ella o usted vio. Él vio también una vaca por la calle. Cuidado con la vaca, tío. Nosotros vimos. Vosotros visteis. Eh, ¿visteis esa vaca por la calle? Ellos, ellas o ustedes vieron. Y ahora sin vaca. Yo vi. Tú viste. Él, ella o usted vio. Y una vez más rapidito. Yo vi. Tú viste. Él vio. Nosotros vimos. Vosotros visteis. Y ellos vieron. Y continuamos con el indicativo condicional, el simple. También conocido como el os pretérito, tío. Yo vería. Yo vería esa película. Yo vería. Tú verías. Él, ella o usted vería. Y como veis, chavales, la i tiene el acento por todos lados en el condicional. Mucho, mucho, mucho cuidado. O sea, él, ella o usted vería. Nosotros veríamos. We would see that movie. Nosotros veríamos esa película. La verdad tiene de... Parece que tiene buena pinta, tío. Vamos al cine a ver esa película. Vosotros veríais. Y ellos, ellas o ustedes verían. They would see the truth. Ellos verían la verdad. Are. Bueno, yo vería. Tú verías. Él o ella o usted vería. Nosotros veríamos. Vosotros veríais. Y ellos, ellas o ustedes verían. Y ya se acabó el condicional este, chavales. Porque vamos a continuar, cuidado, con el futuro. Ole, el futuro del verbo ver. I will see. Yo veré. Yo veré a Carolina. Yo veré. I will see. Tú verás. Pero no a Carolina, tío. Te voy a esperar. Tú verás. Él, ella o usted verá. Nosotros veremos. Vosotros veréis. Y ellos, ellas o ustedes verán. Muy bien, esto era el futuro. Y ahora vamos al indicativo copretérito. Se conoce también, pero nosotros lo llamamos el pretérito imperfecto. So, I was seeing. All right. It's a continuous action in the past. I was seeing a movie yesterday from 8 to 11. Yo veía una película ayer. De las 8 hasta las 11 o algo así, ¿no? De las 8 hasta las 11 o algo así, ¿no? I was seeing. Yo veía. Or I used to be seeing. I used to be watching something. Yo veía. Tú veías. Él, ella o usted veía. Nosotros veíamos. Vosotros veíais. Y ellos, ellas o ustedes veían. We were watching some stuff yesterday. Nosotros veíamos alguna cosilla ayer. Yo veía. Tú veías. Él veía. Nosotros veíamos. Vosotros veíais. Y ellos, ellas o ustedes, veían. Y continuamos con el chulo de la clase, el indicativo pretérito pluscuamperfecto. También conocido como el antecopretérito. I had seen. Yo había visto. Tú habías visto. Él había visto. Nosotros habíamos visto. You had seen the movie already, bro. Nosotros ya habíamos visto esa película, tío. Ya la habíamos visto. Vosotros habíamos visto la película, ¿verdad? La semana pasada o así, ¿no? Sí, sí. Vosotros habíais visto. Y ellos, ellas o ustedes habían visto. Venga, una vez más. Venga, una vez más. Yo había visto. Tú habías visto. Él, ella o usted había visto. Nosotros habíamos visto. Vosotros habíais visto. Y ellos, ellas o ustedes habían visto. Y nada, acabaremos con el condicional compuesto. También conocido, por lo visto, por el antepospretérito. I would have seen. All right? I would have seen. Yo habría visto. No había visto. Yo habría. Habría visto esa película, pero no pude porque me caí de la bicicleta. Estuve en casa durmiendo y por eso no llegué a la película. Pero yo habría visto. I would have seen the movie, but I couldn't make it. All right? Yo habría visto la película. Tú habrías visto. Él, ella o usted habría visto. Nosotros habríamos visto. Vosotros habríais visto. Y ellos, ellas o ustedes habrían visto. De nuevo, chavales, como veis, la I tiene el acento por todos lados. I would have seen. Yo habría visto. Tú habrías visto. Él habría visto. Nosotros habríamos visto. Vosotros habríais visto. Y ellos habrían visto. Mira qué fácil, tío. Me quedo sin tres. Bueno, chicos, muchas gracias de nuevo y como siempre por ver oír mi vídeo por aquí. Y gracias, chavales. No os olvidéis de dejarme un like, por favor, que ayuda al canal. Y esto está muy chungo estos días. Ya viene el tren del día. Chavales, gracias. Os veré muy pronto. Hasta luego. Y que vaya todo muy bien. Adiós, chicos.